Day Vásquez se solidariza con la familia Petro y pone límites por cobarde ataque contra hija del presidente. Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y confirmó que una de sus hijas iba a ser operada. Además, le dedicó unas sentidas palabras a la menor y manifestó que el procedimiento fue el 2 de abril. A mi niña me lo operan por tercera vez mañana. Me importan un carajo los venenosos que aquí respiran, pero también hay gente linda. Bienvenida su linda energía para mi chiquita, precisó Petro, quien recibió decenas de comentarios de apoyo. La economista sin embargo compartió en su cuenta personal de X que algunos cobardes le mandaron unos mensajes bastante fuertes, donde le deseaban la muerte a la pequeña. Estos trinos provocaron todo tipo de cuestionamientos, incluidos los de Day Vásquez. Solo con tu IP sobra, esconderse detrás de una cuenta falsa solo de cobardes, pero te hace falta los huevos para eso. De hecho, cada cuenta ha sido denunciada. No vengan a pedir disculpas en privado. Esto no tiene perdón", escribió a Andrea. A lo que la barranquillera agregó, con los niños no.